¡Viva! con los mexiquenses y con los ciudadanos. Alcanzar la justicia favorece el bienestar y la paz y la armonía social, permite el desarrollo individual y de la colectividad. El crecimiento de la incidencia delictiva, la delincuencia organizada, la impunidad y la corrupción que tan severamente han trastocado el orden de los mexicanos y los mexiquenses, han motivado respuestas y acciones como fortalecer el sistema jurídico mexicano. Especialmente en la legislación penal, tanto sustantiva y adjetiva, con trascendentes reformas constitucionales, tratados internacionales y leyes secundarias, entre las que destaca la creación del sistema procesal penal acusatorio, adversarial, oral, incorporado ya en el Estado de México, que da mayor certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y el debido proceso penal. Por ello, tendremos presente en las funciones de la Comisión Legislativa, esta nueva cultura jurídica que se ha ido generando, los nuevos procedimientos y sobre todo, nuevos comportamientos para combatir la criminalidad, la impunidad, estableciéndose así un sistema más eficiente en la procuración e impartición de justicia, de forma pronta, clara, expedita, propósitos en los que todos coincidimos. Para esta Comisión Legislativa, será prioridad continuar en el perfeccionamiento de la legislación estatal en el ámbito de la competencia que nos corresponde, para dar resultados a los retos y a la problemática social que tan severamente nos ha lastimado. Juntos, habremos de mejorar la procuración de justicia y hacer que la función jurisdiccional, una tarea de calidad con respeto a la dignidad humana, que asegure la efectividad, la justicia de los mexiquenses. Muchos son los desafíos que nos encontramos en este quehacer legislativo, pero también sé que trabajaremos con empeño, conocimiento, experiencia y compromiso para que de manera conjunta y respetuosa de las diferentes ideologías políticas, construyamos acuerdos y los más amplios consensos. Esta será una oportunidad única para actuar desde nuestro ámbito responsablemente. Esta atribución primordial, que nos ha sido confiada, la debemos realizar con una alta responsabilidad para tener un mejor marco normativo, con leyes más humanas y justas, que respondan con certeza y legalidad a los reclamos de la sociedad. Viendo las 14 horas con 22 minutos del día jueves 17 de septiembre del año 2015, declaro formalmente instalada la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia de la 59ª Legislatura del Estado de México.